¿La promesa que en otro tiempo hicieron? Sí, quiero. ¿Quieren unirse y configurarse más íntimamente al Señor Jesús, renunciando a ustedes mismos por la fiel observancia del celibato y por la debida obediencia al Obispo en la alegría de la consagración a Dios? Sí, quiero. ¿Quieren ser fieles y dispensadores de los misterios de Dios en la Santa Eucaristía y en todas las acciones litúrgicas, como también cumplir con fidelidad el sagrado oficio de enseñar, según el ejemplo de Cristo, que es cabeza y es pastor, llevado solamente por el amor a los hombres y no por la avidez de bienes o de otro orden? Sí, quiero. Los invito que juntos, los prefíteros, hagan la oración de la página 12. Oh Señor, escucha nuestras oraciones, recoge nuestras promesas, conceda nuestra debilidad tu poderosa ayuda. Cuanto más frágiles somos, tanto más la necesitamos. Renueve a nosotros el espíritu de santidad y la gracia que hemos recibido con la imposición de las manos de lo mismo. Nuestro ejemplo inspire en los fieles integridad de vida. Paz que seamos dignos servidores de los misterios de Dios, y osciles colaboradores del orden episcopal, para que el reino de Dios llegue hasta los confines de la tierra. Y concedos terminar con alegría hacia ti, junto a tu pueblo, de que no constituiste pastores y servidores.